Ellos en algún momento me han acompañado en cualquiera de los 22 departamentos a trabajar. Lo único que cada uno de nosotros nos inclinamos más por cierta parte del trabajo. Pero en algún momento llegamos a compartir todo. Y eso es lo bueno de estas capacitaciones. Que tienen ustedes la oportunidad, que de la especialización que cada uno de nosotros tenemos, venirla a compartir con ustedes. La parte que yo les estoy dando es parte de campo. Aquí viene el compañero Noel, que él es el encargado del laboratorio, va a ir a la institución. De repente, algunos de ustedes no se incentivan por la parte de campo, porque están viendo que las condiciones no son adecuadas para estar trabajando. De repente, él va a dar una presentación en algún momento de lo que se hace en oficina, ya en las máquinas, y va a decir, ah, no, eso sí me gusta. Entonces, toda esa parte se comparte aquí, sin este tipo de actividades. Ustedes también nos van a estar acompañando Francisco López, que él es, él tiene dos doble actividades, él es doble tracción, trabaja en campo. Sí, pueden ser las dos actividades. Está Noel de León, que es el compañero encargado del laboratorio digital. Y la compañera Sandra Torres, que también se atribuye. Si quieren hacer el DPI, van a ver que no están mintiendo. Los compañeros que van a estar con nosotros, y que en algún momento pueden estar en forma dinámica con nosotros, tanto aquí en oficina como en campo. Han tenido la oportunidad de acompañarme en una serie de actividades, y por suerte, todo lo hemos realizado. Así es, como ahora, antes de que haremos. Jóvenes, tengan un caos, muy buenos días. Primeramente, disculpándonos por el atraso que tuvimos. Pero, dada la circunstancia de lo que es propiamente el sistema que tiene la institución, de ahorita que ingresamos aquí al municipio, pues, como se están tapando la carretera, o se están arreglando la entrada, el ingreso. Entonces, anduvimos buscando por ahí, pero al final, tarde, pero aquí estamos. Y vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia y trabajo que realizamos, ¿verdad? Y no tengan temor de hacer preguntas, que para eso estamos, ¿verdad? Y si no sabemos, también preguntamos nosotros. Gracias. Buenos días. Buenos días, Jorge. La verdad, es un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y es un conocimiento más que ustedes tienen, aparte de lo que están estudiando, pues, esto también va a ayudar a ustedes en un futuro, ¿verdad? Conocer lo que es realmente la cartografía, como está diciendo aquí Raúl, ¿verdad? Los elementos que nosotros podemos, este, estaría en el campo, ¿verdad? Y realmente es un conocimiento extra para ustedes, ¿verdad? Y esta semana, pues, vamos a compartir los conocimientos que nosotros hemos adquirido durante muchos años y compartirlos con ustedes, ¿verdad? Y en una semana, esto les va a servir a ustedes ya en el futuro. Y, pues, con Ciarón también, ¿verdad? Yo soy el jefe de laboratorio. Estamos ahí siempre con las computadoras y yo todo el día viendo este camino.